Bueno Pablo, a pesar de la temperatura, un lindo remate, con un feriado que se viene por delante, con dos semanas de feriado saliendo de un cese de actividades, donde se tiene que acomodar un poco el mercado, pero anduvo muy bien me parece. Bien, bien, muy bien, muy conforme, lindo encierre, un lindo número de encierre, y la verdad que un acompañamiento muy importante, digamos, de invernadores. En esta época y más un día como hoy que había muchos remates, muchos remates, y bueno, ya encima subió esa la previa para la gente gorda que nos acompañó, previo que se viene una entrada que por ahí se hablaba para mañana un poquito importante, sumado que se vienen casi dos días de feriado, la próxima semana de feriado, así que la verdad que no, muy, pero muy, pero muy conforme con el remate como salió hoy. Con lotes de invernada muy destacables, con terneros de mucha calidad, y muy buena ternera también en parte de la hembra, con lotes definidos. La verdad que sí, la verdad que para destacar que hoy lo que jugó fue la calidad, porque encontrábamos que un ternero que no estaba atrasado lo vendíamos a 24 pesos y moneditas, según lo que estábamos sacando la cuenta con vos, y el ternero atrasado te diría que algún centavito arriba de lo que te acabo de decir. O sea, pero lo importante de todo esto no es marcar por ahí los precios máximos, sino que salió un remate ágil y que fue un remate homogéneo, con esas caídas que por ahí a veces algunos productores serían perjudicados. Terminaste vendiendo unas vacas con cría, unas vacillonas con garantía de preñez, creo que terminó de hacer un remate redondo. Bien, bien, la verdad que sí. La vaca con cría, bueno, una mercadería buscada, que se vendió casi en 3.500 pesos, y la vaca, digamos, por ser una vaca de segunda aparición, por el tipo de vaca que era, casi los 8.700 pesos es un muy lindo número. La verdad que no, muy conforme, pero mucho más conforme, ya te vuelvo a repetir, por la cantidad de productores y de compradores que nos acompañaron hoy al remate. Pablo, gracias y felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.